La idea de hoy va a ser la siguiente, vamos a hablar de CloudKit, vamos a hablar un poco primero en general, una pequeña charla, qué es eso, qué nos sirve y luego ya nos metemos con algún ejemplo. Entonces, seguro que la inmensa mayoría conocéis todos a Miguel Díaz Rubio. Muy bien, pues nada, CloudKit, el pasado WDC, la Conferencia de Desarrolladores de Apple, este año, 2014, nos han sorprendido con un nuevo framework, bueno, han presentado varios, pero uno de ellos bastante interesante es CloudKit. CloudKit, aunque sea algo nuevo, ya, bueno, los que seáis un poco afinas al mundo del desarrollo para ellos, sabréis que cuando Apple levanta un framework como este y lo saca al público, normalmente son frameworks que se vienen usando internamente. Concretamente, CloudKit se ha utilizado para desarrollar el propio iCloud Drive y la parte de iCloud Photo Library, que también está hecha en base a CloudKit. Básicamente, CloudKit es algo, para los que conozcáis otras plataformas, como pueda ser, por ejemplo, Parse, pues bueno, es un, digamos, hablando mal dicho, una base de datos en la nube que nos va a permitir almacenar información, ya sea estructural, ahora veremos, como información más de tipo binario, como archivos y demás, ¿no? Es un framework, que es algo interesante, es un framework que nos permite interactuar a, entre comillas, un bajo nivel con los servidores de iCloud. Bueno, lo que comentábamos al principio, bueno, toda la presentación que vais a ver ahora utiliza Swift como lenguaje de programación. Yo a Swift le tengo bastante cariño y la verdad es que para alguien, como el chico que preguntaba, que sabía PHP, Java y demás, yo creo que la barrera de aprendizaje, la barrera de entrada ha bajado bastante y es un lenguaje que se entiende solo, no hay mucho que explicar, con lo cual, si no sabéis nada de Swift, tampoco os vais a perder la presentación, os va, yo creo que, a ayudar bastante. Y nada, lo que comentaba Luis, pues nos gustaría ofreceros a todos los que estéis viendo esta presentación del Xcode, pues nos gustaría ofreceros un descuento en el curso. Es un curso, yo voy a poner la portada del curso, es un curso que estamos comercializando en la plataforma Udemy y que con el link que os pongo en la presentación, pues podréis tener un 50% de descuento que se queda en un precio bastante interesante. Está hecho con todo el cariño del mundo y son más de 8 horas de contenido que yo creo que os va a permitir a cualquiera meteros en el mundo del desarrollo Swift fácilmente, vengáis de donde vengáis. Empieza muy desde los inicios, muy desde lo muy fácil y va avanzando poco a poco. Y nada, no me enrollo más, 50% de descuento para los primeros 25 que os queréis ir apuntando. Estupendo, aprovechar si queréis, ya veis que tenéis ahí el cupón que se llama el Xcode, ese cupón y oye, pues puede ser un buen inicio para muchos de vosotros. Déjame que te haga una pregunta que ya empiezan a hacerla y si no, seguro que después te la van a hacer. A ver, empiezo con el mundo este de las aplicaciones en iOS para Apple. ¿Qué empiezo, con Swift o con Objective? ¿Tú qué me aconsejas? Bueno, yo desde el mundo de alguien que no se gana la vida con esto, recomendaría Swift. Si es una persona que su intención es desarrollar aplicaciones principalmente para clientes, ganarse la vida con ello, yo sería más cauto en esa decisión. Es decir, pues tengo bastantes amigos que se dedican al mundo del desarrollo para ellos a nivel profesional y para ellos Swift pues todavía, bueno, les cuesta dar el salto. Si es algo que tienes como una cosa personal, es decir, pues quiero hacer aplicaciones para mí y publicarlas en la App Store y demás, yo sí, descaradamente recomendaría Swift porque lo que digo, la barrera de entrada es mucho más sencilla que Objective. Genial, coincidimos yo creo que todos en esa parte. Me están preguntando por el link para el tema del curso, luego si quieres pasas por aquí, os lo pasamos a todos, el link para acceder a Udemia, ese curso que has hecho, por si alguien lo quiere echar un ojo y si a alguien le interesa, pues que se apunte. Vale, venga, seguimos para adelante. Bueno, pues nada, que como todo en la vida tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? CloudKit. Quizás las cosas que yo destacaría como las más positivas es que toda la parte de la seguridad, que suele ser algo bastante complejo en este tipo de soluciones, nos la facilita basándose en las propias cuentas de iCloud. Ahora iremos viendo en qué consiste esto a lo largo de la presentación. Como os decía, nos permite almacenar no solo datos estructurados, que serían lo que vulgarmente serían tablas, registros, atributos de registros y demás, sino que además también nos va a permitir almacenar binarios. Es decir, podríamos construir nuestro propio Dropbox o nuestro propio iCloud Drive o lo que quisiéramos. Nos permite, tiene una diferenciación que ahora veremos también a continuación, que es que tiene lo que sería información pública e información privada. Esto es algo bastante interesante y que le hace destacar frente a la que sería un poco la competencia, como pueda ser PARS o otras plataformas. Esta será la parte buena. Y la parte menos buena, que le he querido llamar porque a mí, la verdad, me emociona bastante CloudKit, me parece un framework muy interesante. La parte menos buena es que, bueno, es un mecanismo de transporte. Para los que vengáis de haber trabajado con otras plataformas de tipo plataformas a service, o sea, como pueda ser PARS y demás o Azure de Microsoft, aquí hay una diferencia. Y es que realmente la persistencia en local o la posible sincronización que queréis hacer con una caché local, vais a tener que hacerla a mano. Veremos ahora un ejemplo de cómo hacer esto. Es decir, CloudKit únicamente nos da, digamos, la posibilidad de persistir en la nube, en iCloud, la información que tenemos de nuestra aplicación. Pero si el usuario no tiene conexión, evidentemente no podrá conectar con iCloud y el tener un mecanismo de caché local será algo que nosotros tendremos que implementar, resolver los conflictos y, bueno, es algo que, como todo, cuando una aplicación es sencilla, yo creo que es algo sencillo, que ahora lo veremos en la demo que vamos a hacer. Y cuando una aplicación es muy compleja, pues este tema es un tema bastante complejo. Otro tema que es menos bueno, aunque, bueno, para los que estamos muy atados al mundo Apple en general, pues esto no es ningún problema, solo es compatible con iOS y con OSX. Es decir, aquí, si la idea que tenéis es hacer una plataforma, hacer una aplicación, perdón, que vayáis a publicitar, no solo a venderla en la App Store de Apple, sino que también la queréis vender en el Marketplace de Android, pues este tipo de plataforma no os va a permitir, a día de hoy, no os va a permitir trabajar, digamos, en multiplataforma, solo para iOS y OSX. Como decía aquel, ¿no? Como decía el tío de Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y es que CloudKit nos va a permitir hacer cosas bastante poderosas, como veremos ahora, pero conlleva una gran responsabilidad, sobre todo por el punto que os digo, donde vamos a tener que trabajar bastante el tema de la persistencia local, porque nuestra aplicación, evidentemente, tiene que estar en la nube, pero no tiene que estar solo en la nube. También la queremos que, si el usuario está en el metro y no tiene cobertura, pues queremos que pueda seguir añadiendo productos a la lista de la compra o añadiendo tareas que tiene que hacer, como en el caso de la aplicación que vamos a ver a continuación. Hay una serie de clases que tenéis que conocer. Vais a ver que es muy, muy, muy sencillo y, aunque parezca que es mucho, vais a ver que cuando acabe la presentación vais a tener una idea general bastante interesante de CloudKit. Las principales clases que tiene el framework son, en primer lugar, los contenedores. Ahora vamos a ir viendo cada una de estas de una en una. Los contenedores, lo que serían las bases de datos, los registros, los identificadores de registros, las zonas de registro, las referencias y los assets. Todo esto tiene una correspondencia con el mundo de las bases de datos tradicionales y os iré poniendo ejemplos para los que vengáis más de ese mundillo. Como todos los frameworks de Apple, si os fijáis, todas las clases tienen un prefijo. En este caso de CloudKit, pues es CK y todas las clases que tiene el framework van a llamarse CKContainer, CKDatabase, etc. Vamos a empezar con el primero de ellos, que es los contenedores. Los contenedores están basados en una tecnología en la cual se apoyan las propias aplicaciones en un inicio solo de iOS y ahora recientemente también en Mac, que es el concepto de sandboxing. Es decir, que la aplicación no tiene acceso a todo el file system del sistema, sino únicamente a una pequeña parcela. Pues un contenedor es el elemento principal en el cual vamos a poder guardar la información de nuestra aplicación. Una aplicación va a poder tener uno o varios. Normalmente tendrá uno, pero es posible tener varios contenedores para la misma aplicación. Y pueden ser compartidos entre aplicaciones, que esto es algo muy virguero. Imaginaros por un momento que pudierais tener una aplicación que utilizara datos, datos de la nube, de otra aplicación diferente que sea del mismo desarrollador o algo similar. Esto es bastante potente. Es muy importante saber que tiene un identificador único. Los que hayáis publicado aplicaciones en la App Store sabréis que siempre todas las aplicaciones tienen también un identificador único, que suele ser el orden de dominio inverso, este de com, punto, por ejemplo, en mi caso, com, miguel de Arrubio, punto. Y en este caso el nombre del identificador, que tiene que ser único, que aquí como os ponía, pues, por ejemplo, mi app container. Estos contenedores son gestionados por el desarrollador desde una solución que nos provee Apple, que se llama CloudKit Dashboard, que lo vamos a ver a continuación y que básicamente es una especie de panel de control vía web, desde donde podemos gestionar toda la parte de CloudKit. Estos contenedores, en su interior, van a tener el siguiente elemento, que son las bases de datos. Como os decía al principio de la presentación, nos va a permitir CloudKit no solo almacenar información pública, sino también información privada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la información pública es aquella que va a ser visible por cualquier usuario. Esto sería, imaginemos, Twitter, pues, los tweets que la gente publica, que es algo completamente público. Y también nos va a permitir tener información privada, que sería, pues, por ejemplo, como los mensajes dentro de Twitter o cualquier otra aplicación. Imaginemos la aplicación Wunderlist, que tienes tus tareas. Pues, esas tareas que tú tienes están en una zona privada que nadie más puede ver excepto tú. Como esto es al final, lo veremos al final de la presentación, pero es un sistema en Cloud, pues, evidentemente, hay una serie de cosas a tener en cuenta. Y es que el espacio que ocupemos, pues, evidentemente, hay que pagarlo. La parte de las bases de datos, la información que queramos guardar en bases de datos públicas, la cuota va a correr a cargo de la cuenta del desarrollador. Es decir, yo si publico una aplicación de tipo Twitter, pues, todo lo que ocupe el tráfico, la transferencia, el tráfico que haya de datos para esa información pública, va a correr a cuenta de la cuenta de iCloud que tenga yo. Es decir, lo que yo pague de iCloud, del espacio que tenga contratado. Sin embargo, la parte privada es la información propia del propietario. Es decir, si tenemos una aplicación, como decíamos, de tareas, pues, la información de mis tareas va a ser la información privada, que va a estar en una base de datos privada. Es importante que, aunque parezca mentira los tiempos que corren, donde parece que el FBI y todo esto tiene acceso a todo, tal y como está concebido CloudKit, la información que está en las bases de datos privada no es accesible ni por parte nuestra, que veréis que en el dashboard no podéis acceder a esa información, pero tampoco por parte de Apple. ¿Quién paga o de qué cuota sale todo este espacio y todo este tráfico? Pues, del propio iCloud del usuario. Es decir, que si nosotros hacemos una aplicación, imaginemos, de lista de la compra, donde no hay información pública, toda es privada, nosotros no tenemos que pagar absolutamente nada. El propio usuario, con su cuenta de iCloud, que tendrá contratados 20 gigas o lo que sea para hacer sus backups y demás, en ese propio iCloud será donde consuma la cuota para nuestra aplicación. Un contenedor, que era el elemento que hemos visto anteriormente, va a tener una única base de datos pública y tantas bases de datos privadas como usuarios tenga la aplicación. Bien, dentro de una base de datos, pues, como en el mundo tradicional, que aquí es donde vamos a hacer las analogías con el mundo de las bases de datos, están los registros. Un registro no es más que una información estructurada, que en el caso de CloudKit es del tipo diccionario, es decir, pares, clave, valor, nombre y el nombre, apellidos y el apellido, y sería lo equivalente a un registro dentro de una base de datos tradicional. Siempre va a estar asociado a un tipo, que viene definido por la clase CK Record Type, que equivaldría a lo que sería una tabla. Por otro lado, soporta para las propiedades ciertos tipos de datos, que no son todos, que serían cadenas, números, ns data para guardar información binaria, ns date para fechas, cell location, porque nos va a permitir guardar la ubicación GPS de las coordenadas de un contenido para luego poder hacer búsquedas geolocalizadas y cosas por el estilo, y también nos va a permitir arrays de los elementos anteriores. Estas propiedades serían lo que equivaldría en el mundo de las bases de datos a los campos. Y también tenemos una serie de metadatos, que esto es importante, que nos va a permitir automáticamente, va a guardar la información de quién y cuándo se ha creado o modificado ese registro, ese registro en nuestra base de datos. Y estos campos se cumplimentan automáticamente por la plataforma. Bien, como en el mundo de las bases de datos tradicionales, tenemos el concepto de identificador de registro. Cada registro tiene que estar identificado univocamente. Entonces, esto sería lo que equivale, como decía, a las primary keys o claves primarias en el mundo de las bases de datos, como Oracle o como cualquier otro. Podemos indicarlo nosotros en la creación del registro, podemos poner lo que queramos, o podemos hacer que CloudKill lo genere automáticamente. Nos puede interesar normalmente utilizar lo segundo, es decir, que CloudKill lo genere automáticamente, y en aquellos casos donde tengamos relación de la información con otros sistemas, pues podría interesarnos arrastrar esos identificadores, esas claves primarias, arrastrarlas a los datos de CloudKill. Bien, entre el contenedor que veíamos y las bases de datos, que es el siguiente nivel en profundidad, estamos un poco pelando la cebolla capa a capa, tenemos una zona intermedia que serían las zonas de registro. Esto lo que nos va a permitir es, entre las bases de datos y los registros, nos va a permitir agrupar diferentes registros según un criterio que definamos. Por defecto, esto es algo que no tenéis por qué tenerlo en cuenta, porque por defecto siempre va a haber una zona de registro que no tenéis ni que ponerle nombre, ni hacer absolutamente nada, y vamos a poder trabajar con ella directamente, como veremos en el ejemplo a continuación. El siguiente punto serían las referencias, pues bueno, en principio si queréis crear elementos de tipo estructurado en CloudKill, evidentemente querréis también relacionarlos. Las referencias nos permiten justamente eso, definir relaciones entre varios registros. Es importante saber que Apple nos recomienda las denominadas referencias ascendentes, es decir, donde el hijo está relacionado con el padre. Aquí es realmente donde el sistema funciona muy bien y como os digo a continuación, soporta cosas como por ejemplo el borrado en cascada, es decir, si tenemos una entidad o un registro carpeta que dentro tiene una serie de archivos, pues nos va a interesar que si alguien borra la carpeta automáticamente y sin nosotros hacer nada, se borra en cascada todos los archivos que contenía esa carpeta. Eso es lo que nos va a permitir. Y es importante saber que son nuestra responsabilidad, y pongo aquí null pointer, porque en el momento en que estemos trabajando con relaciones o con referencias a otros objetos, a otros registros del sistema, tenemos que tener control de que no haya registros que queden huérfanos y puedan ocurrir problemas en la aplicación. Por último, tenemos los assets. Los assets es la parte más sencilla, son información binaria no estructurada, es decir, imaginemos que queremos guardar fotografías que el usuario toma con su cámara o queremos guardar documentos o cualquier información que pueda ser transformada a binaria. Esta información siempre va a estar relacionada con un registro, es decir, nunca vamos a tener assets que estén descolgados en lo que sería CloudKit o en iCloud sin que estén relacionados con un registro nuestro de una base de datos, ya sea pública o privada. Y aquí es importante que sea una mejora, una virguería que incorpora Apple en CloudKit y es que la subida y la descarga de estos archivos está muy, muy, muy optimizada. Hasta el punto de descargar incluso Delta Updates como hace el sistema operativo para descargar solo aquellos trozos de la información binaria que se han modificado y demás. Esto es algo que no tenemos que pensar en ello, sino que es automático, pero tenemos que saber que está bastante optimizado. Bien, llegado a este punto, después de toda la teoría, vamos a ver un poco cómo trabajar con estos elementos que hemos visto. Hemos visto la clase Container y la clase Database que son los dos elementos principales, pues veréis que el uso en el día a día de esto es muy, muy, muy sencillo. Cuando queramos obtener nuestro contenedor, es decir, el contenedor por defecto que tendrá nuestra aplicación, que recordar que en aplicaciones complejas nos puede interesar que tenga varios contenedores, pero en una aplicación sencilla como la que vamos a ver hoy nos va a servir con que tenga único contenedor, lo podemos obtener directamente invocando al método de clase DefaultContainer dentro de la clase CKContainer. Y eso nos va a dar una referencia a nuestro contenedor. Si queremos acceder a la base de datos pública o a la base de datos privada, que es sobre la cual vamos a guardar información, hacer consultas, todo ese tipo de cosas, lo hacemos, como veis aquí, muy, muy fácilmente. Estamos declarando public ABD y estamos diciéndole miContainer.publicCloudDatabase y eso nos va a dar una referencia a la base de datos pública. Si queremos obtener una referencia a la base de datos privada, pues veis que es exactamente igual, solo que invocando a la propiedad private CloudDatabase. Bien, visto esto, pasamos al siguiente punto, que serían los registros, que veíamos que dentro de un container vamos a tener base de datos públicas y base de datos, perdón, una base de datos pública y X base de datos privadas, una por cada usuario que utilice nuestra aplicación. Pues dentro de esas bases de datos, como veíamos, teníamos registros. ¿Cómo creo un registro? Pues muy, muy, muy sencillo y con la sintaxis de Swift, como veréis, más todavía. Podemos crear un registro utilizando mi registro igual, directamente invocamos a la clase CK Record y le pasamos Record Type, que si recordáis un poquito antes en la presentación decíamos que es lo que equivale en un sistema de base de datos relacional, equivale a las tablas. Aquí identificaremos el tipo de dato que va a ser ese registro, en este caso, una tarea. Estos tipos los podemos crear, digamos, bajo demanda, cuando estamos creando el registro, si no existiera el tipo tarea, lo generaría automáticamente o podemos generarlo previamente desde el dashboard, como veremos luego en la demo con Xcode. Si queremos modificar un atributo, como veíamos antes, es una especie de diccionario, con lo cual podemos modificar un valor, pues utilizando la sentencia setObject, el valor que queráis modificar, forKey y la clave que queráis modificar. En este caso, estamos modificando, poniendo el valor comprarperas a la clave título, al título de esa tarea. Si queremos, como es posible que por código no sepamos qué campos o qué atributos tiene ese registro, ese record, podemos acceder al método allkeys, que nos va a devolver una lista con todas las claves, como pueda ser, por ejemplo, título, nos va a devolver todas las claves que tiene nuestro registro para luego poder interactuar con ello. Bien, si queremos, este sería un ejemplo utilizando el tema de identificador de registro, los identificadores de registro se basan en la clase ck-record-id, es el nombre que tiene y en este caso, si os fijáis, estamos definiendo un nuevo record-id, un nuevo primary key, clave principal, como lo queráis llamar, le estamos pasando de record-name el nombre, lo que es el identificador, que en este caso es un número extra decimal enorme, que es un ejemplo de los que genera Apple directamente para CloudKit. Cuando no le indicamos que queremos hacerlo nosotros, sino queremos que lo haga automáticamente CloudKit, nos va a generar este tipo de IDs para estas claves. ¿Para asignarle a un registro un identificador único? Pues nada, tenemos la propiedad record-id y le podemos asignar el rec-id que acabamos de generar y si queremos recuperar el literal extra decimal como vemos arriba en rosa, lo podemos hacer a través de la propiedad record-name de record-id, directamente mi registro.record-id .record-name y ya podemos acceder a esa información porque veréis a continuación que vamos a poder hacer consultas, no consultas de dame todo el registro donde el apellido sea Díaz, sino que vamos a poder acceder a un registro concreto por ID directamente. Bien, las referencias muy sencillas también. Podemos crear en este ejemplo dos registros, en este caso de tipo persona, por ejemplo, que son el padre y el hijo. A continuación creamos una relación que como veíamos antes la clase es ck-reference, le decimos qué registro, en este caso padre, y la acción a la que va a tener asociada esa relación, es decir, esa referencia. En este caso hemos puesto ninguna pero podríamos indicarle para que haga, por ejemplo, borrado en cascada y otras opciones que nos ofrece el framework. Cuando queremos asignarle a ese hijo la relación con su padre, pues igual que cuando cambiamos, por ejemplo, el atributo título, haremos un set object y le diremos la relación para el key padre y ya está. Muy sencillo, muy sencillo. Bueno, por último, los ck-assets. ¿Cómo creamos ck-assets? Que como comentábamos antes son información binaria que vamos a poder guardar en CloudKit. Pues bueno, muy sencillo también. Vamos a, por ejemplo, en este caso crear una URL con nsurl y le vamos a decir un video, por poner un ejemplo que sería video.mov y a continuación vamos a crear el asset. Igual que creamos lo anterior, solo que el constructor le podemos pasar directamente un file URL que le vamos a pasar video URL que acabamos de crear y podemos crear un registro y asociarle ese asset que hemos creado. Por ejemplo, creamos un record que hemos llamado trailer, de record type trailer y le podemos decir que el video asset que hemos creado que es la información binaria se la asocie a la clave video. Muy, muy, muy sencillo como veréis. No tiene pérdida. Bien, una vez que ya más o menos conocemos las clases que componen el framework y hemos visto cómo trabajar con ellas, pasamos muy rápidamente a ver cómo ejecutar operaciones, que esta es la parte que nos va a resultar más interesante. Bien, ¿cómo guardamos un registro? Muy sencillo, todas las operaciones que vamos a realizar sobre las bases de datos las vamos a tener que hacer propiamente dicho sobre la clase o el objeto de la base de datos que queremos trabajar sobre ella. Por ejemplo, si queremos guardar un registro dentro de la base de datos pública pues tenemos un método save record sobre publica.vd que si recordáis es la base de datos pública que hemos obtenido la referencia. ¿Qué le pasamos? Pues nada, le pasamos el trailer que hemos creado en el ejemplo anterior y tiene un completion handler que para los que no lo sepáis esto, que os pueda sonar un poco a chino todo lo que viene a continuación, básicamente lo que nos va a permitir es todas las peticiones que se hacen a CloudKit son asíncronas. ¿Qué significa esto? Pues que no van a bloquear la interfaz de usuario, es decir, cuando se vaya ejecutando nuestro código y llegue a este método save record, automáticamente va a saltar a la siguiente línea y en background, o sea, en segundo plano se va a ejecutar el guardado del registro. ¿Qué es importante? Y por eso decíamos lo de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es muy importante que controle los errores porque podría ser que justo cuando hagamos el save record pues la cobertura de nuestro proveedor de telefonía pues falla en ese momento y nos encontramos con que no se ha grabado el registro en CloudKit y lo hemos perdido. Tenemos que tener este tipo de cosas en cuenta para poder hacer reintentos y demás posteriormente. ¿Cómo recuperamos un registro por ID? Pues nada, muy sencillo. Igual, invocando sobre la base de datos que queramos, pública o privada, tenemos un método fetch record with ID que nos permite darle un ID como vemos aquí en rosa el numerajo este extraícimal grande y de nuevo la estructura es siempre igual del API tiene un completion handler donde nos va a devolver el registro que se ha obtenido y un error en caso de que haya error. Comprobaremos si error es distinto de NIL con lo cual se ha producido un error y si error es igual a NIL es que ha funcionado todo perfectamente y tendremos el registro dentro de este record. Esto lo vamos a ver en la demo, paso muy rápido por encima. Bueno, las consultas. Es importante saber que las consultas nos van a resolver un dilema como plantea Apple que es el de Big Data Tiny Phone. ¿Esto qué significa? Pues que la aplicación por ejemplo Twitter tiene una gran cantidad de información sin embargo nuestro móvil pues tiene una cantidad de información cabe muy pequeña es decir, tenemos que ver cómo filtrar y como decimos en la segunda línea cómo visualizar en nuestra aplicación únicamente lo necesario. Las consultas para los que se oís amigos del mundo de Core Data las vamos a generar utilizando Ns Predicate para su construcción que son predicados cosas como por ejemplo que el nombre sea igual a tal o que la edad sea mayor de 18 cosas por el estilo. Hay otro concepto teórico ya vamos acabando la teoría que son las suscripciones que es una cosa muy interesante que nos provee CloudKit que es qué ocurre cuando nosotros por ejemplo en la aplicación siempre pongo el mismo ejemplo pero en la aplicación de Twitter cuando nosotros queremos saber si hay algún tweet nuevo pues tenemos que darle ahí al refresh darle a refrescar se conecta resulta que no hay ningún tweet nuevo y te devuelve la llamada 20 segundos después le vuelves a refrescar así entonces estás mal gastando un montón de llamadas qué es lo que nos permite las suscripciones pues tener una consulta tipo que definemos en el servidor y que nos va a notificar los cambios vía push ¿esto qué significa? pues que vamos a poder tener nuestra aplicación y sin refrescar absolutamente nada cada vez que alguien publique un Twitter por ejemplo automáticamente saldrá nuestro table view porque le llegará a nuestra aplicación una notificación push que gestionaremos ¿no? las consultas cómo se programan muy rápidamente pues bueno podemos definir con NSPredicate el formato como por ejemplo name igual a nombre podemos definir una clase que en este caso es ckquery donde decimos que quiere hacer una consulta sobre tarea con el predicate pues predicado que acabamos de generar y de nuevo una vez más la misma API como veis el mismo tipo de estructura de llamada sobre la base de datos que queramos hacer la query pues hacemos un perform query le pasamos la query el tema de zone with id hemos visto que si no tenemos zona de registros pues nada le pasamos nil y ya está y nos va a devolver en primer lugar los resultados que se hayan obtenido y en segundo lugar un error si lo hubiese de nuevo importante controlar los errores y bueno muy rápidamente el tema de las suscripciones pues igual podemos declarar esto no lo vamos a ver en la demo porque no se puede utilizar notificaciones push en el simulador de Xcode podemos crear la suscripción con el predicado que queramos hacer igual que una consulta y salvarla al servidor igual el API exactamente igual y para recoger la notificación pues igual que cuando recogemos notificaciones push cualquiera solo que tenemos un método que nos va a permitir ya recoger las notificaciones de CloudKit muy fácilmente y sacar la información que llevan en su interior bien la seguridad de los usuarios por último de teoría se basa en las cuentas de iCloud que decíamos al principio el usuario tiene que estar logado en iCloud para poder utilizar algunas funcionalidades no todas la parte pública por ejemplo la puede ver sin estar logado la información privada se cifra con la cuenta de usuario es lo que os decía al principio que nadie va a poder acceder a nuestra información y es posible acceder a los datos de perfil de nuestros usuarios si nos lo permiten es decir acceder a su nombre los apellidos cosas por el estilo los usuarios pues bueno están representados por la clase ck user automáticamente nosotros no podemos crear usuarios sino que cuando alguien se descarga nuestra aplicación y la arranca automáticamente se va a generar un ck user con nuestro usuario y podemos añadir y eliminar meta información adicional a esos usuarios es decir vamos a poderle guardar información de pues a este usuario por ejemplo ya le he enviado la promoción tal y asociarle información a el propio usuario de iCloud vamos a poder encontrar usuarios con una funcionalidad que trae el framework auto de box que sería auto discovery que nos va a permitir hacer una cosa muy interesante que habréis visto en muchas aplicaciones como es hacer encontrar amigos que tienes en tus contactos del dispositivo que utilicen la aplicación la gente que hace una aplicación nueva y se la baja un usuario y dice oye pues quiero ver si mis amigos utilizan esta aplicación pues nos va a permitir muy muy fácilmente el framework hacer este tipo de operativas auto discovery es lo que estamos hablando podemos buscar usuarios o por ID directamente conociendo el ID del usuario que es importante de nuevo Apple recalca mucho la seguridad este es un ID que no es el ID de la cuenta de iCloud sino que es un ID que está asociado a nuestra aplicación barra contenedor barra usuario es decir que ese mismo usuario esa misma cuenta de iCloud en otra aplicación tendrá otra idea diferente esto lo hace bastante seguro también podemos consultar la información de un usuario por email nos tiene que permitir que eso sea así no podemos hacer una consulta decir oye dame los datos del usuario con email tal y por último la libreta de contactos que esto es una maravilla y si tenéis tiempo probarlo porque es estupendo que nos va a permitir recuperar quienes de los usuarios de nuestros contactos del móvil usan esta aplicación y es muy importante saber que no es necesario que a la aplicación el usuario le haya dado acceso a los contactos porque no va a ser nuestra aplicación la que accede a los contactos sino el propio CloudKit internamente bien pues hasta aquí la teoría Luis pasamos a la práctica perfecto ahora nos metimos con la práctica dejamos si queréis alguna pregunta sobre lo que hemos visto de teoría yo por ejemplo tengo una muy personal sigue siendo no sé si iba a decir privado si está bien utilizada la palabra privado CloudKit solamente para las aplicaciones de Apple ¿crees que lo pueden abrir en algún momento para utilizarlo también desde otras plataformas o qué idea tienes sobre este tema tú? yo creo que no lo van a abrir y es una pena pero Apple pues bueno ya sabéis un poco cómo van en los últimos años y no creo que lo vayan a abrir creo que lo que van a hacer es dotar si os fijáis iCloud cuando se lanzó que lo presentó Steve Jobs que todavía vivía entonces era algo un poco que no entendíamos muy bien cuál era la gracia de iCloud porque decíamos bueno si ni siquiera puedo tener documentos que luego sí que se han introducido pero no se entendía mucho y poquito a poco van construyendo cosas el tema de los backups que te los hacen en la nube ahora muy integrado con el sistema operativo dejándote atrás un poco por ejemplo Dropbox creo que irán dándole cosas para atraer al ecosistema de Apple a más gente no creo que vayan a hacer algo donde un usuario con Android pueda conectarse a esto es una pena que no haya previsto yo por lo menos de momento por eso te lo pregunto no he leído nada al respecto me parece un paso atrás lo más interesante de todo esto es que lo pudieran abrir porque lógicamente es lo que siempre decimos los que hacemos aplicaciones necesitamos necesitamos más más apertura porque lo mismo que hago para para Apple hago también para Android entonces me parece un paso atrás por eso no soy demasiado partidario por ejemplo de usar CoreDat de cosas de estas si me vas a limitar pues lógicamente eso es contraproducente para los que nos dedicamos a esto y repito siempre lo mismo una cosa es saber programar y me parece estupendo y para eso están todos los cursos pero otra cosa muy distinta es hacer una aplicación que es donde realmente te ves limitado muy bien por aquí nos decían creo que lo has respondido has estado hablando sobre el tema de bueno el usuario está suscrito a iCloud y tal que pasa si el usuario ya no tiene espacio en iCloud es decir ya tengo todo ocupado pues pasa que le va a dar un aviso como el que te da el propio por ejemplo backup de IOS te va a decir que no tienes espacio y que tienes que liberar espacio y por tanto no podrás subir información a CloudKit esto es otro nuevo ejemplo de lo que os ponía la frase de Spiderman que queda muy friki pero yo creo que viene a cuento con bastante rotundidad y es que eso también tenemos que controlarlo es decir si nosotros guardamos un dato en CloudKit y resulta que el usuario en su base de datos privada resulta que no tiene espacio pues recibiremos un error CloudKit nos dirá no lo puedo guardar y esto es algo que nosotros tenemos que controlar y tenemos que decirle al usuario oye no tienes espacio no sé si me explico que en esta parte es muy artesanal sí que te gasto la pasta en comprar más creo que ahora está en 5 gigas gratuitas ahora está en 5 gigas gratuitas y ahora lo que yo pagaba a 20 gigas creo que ahora te ponen más de 20 gigas van abaratando y más que abaratarán van abaratando por la competencia de hecho mira Rubén Alonso me pregunta una cosa interesante me dice Luis como diciendo está tal oro me indica Rubén si el espacio lo coge de tu cuenta de Apple ¿cómo va a usar el espacio en Android? pues la respuesta es muy clara Rubén Amazon por eso Amazon está subiendo quiero decir de alguna manera nosotros utilizamos otras alternativas que sean abiertas y donde yo pueda usar ese espacio para cualquier tipo de aplicación es decir para cualquier plataforma vale Mario no sé si has visto alguna pregunta en concreto que te llame la atención y que quieras decir pues pocas la verdad que no iban saliendo demasiadas y lo bueno lo que comento como he ido contestando más o menos todas a lo largo de la explicación no he visto ninguna la verdad que bastante interesante o sea es un tema bastante interesante lo he trabajado ya como os comenté al principio cuando salió y tal y no lo he trabajado profesionalmente pero es algo a tener bastante en cuenta a lo largo del desarrollo de la aplicación como solución hablando más sobre la persistencia de datos que le gusta usar más a Miguel Díaz que te gusta usar más a ti en la persistencia de datos pues mira como contestaría el amigo Pedro Muñoz me gusta usar lo que más fácil sea de usar es decir Cordata es una cosa que cuando no la conoces pues te parece que es algo impresionantemente complicado y cuando aprendes a utilizar Cordata dices esto es una maravilla y no es tan complicado y lo pretendes utilizar con todo pues yo soy de la idea de que hay casos donde interesa utilizar Cordata y hay casos como veremos en la aplicación de ejemplo ahora que te interesa hacer persistencia local porque si vas a guardar si es una aplicación imaginemos donde el usuario guarda la lista de la compra pues hombre para guardar 30 productos que va a tener la lista de la compra no necesitamos Cordata y todo lo que aporta Cordata entonces bueno no sé si responde eso si que depende de la necesidad obviamente exacto yo creo que está claro vale pues venga vamos a verlo ya directamente con un ejemplo vamos a a que nos hagas un ejemplo solo comentar una cosa una carencia que no habéis preguntado una carencia que tiene porque hemos dicho oye y esto no se puede utilizar en Android y la respuesta es no pero hay un sitio que es mucho peor donde no se puede utilizar y donde sería muy interesante utilizarlo y es en web es decir si nosotros hacemos una aplicación imaginemos Instagram la versión nuestra de Instagram está muy bien porque cualquier aplicación o sea cualquier dispositivo iOS ya sea un iPad un iPhone o lo que sea o incluso un Mac va a poder trabajar con nuestros datos pero tendremos que tener una plataforma web para poder acceder también a esta información y al menos que yo tenga entendido a día de hoy eso no lo no lo probé CloudKit esto sí que es algo que sí que considero que supongo que en el futuro incorporarán veremos a ver si van espabilando desde el punto de vista que yo creo que sí fíjate o tengo la esperanza me corrijo tengo la esperanza de que sea un sí porque estoy viendo últimamente una apertura desde que se ha incorporado este buen hombre sí el Team TeamCup este nuevo yo estoy viendo cierta apertura y espero y esperamos yo creo que todos que sea realidad ok vamos al ejercicio Miguel muy bien vamos a ello os voy a poner aquí para que veáis a ver si luego sigo bien vamos a proporcionar luego ya Luis se encargará de ver cómo lo distribuimos esto pero la propia presentación vienen los links ahora lo veremos he generado dos proyectos de Xcode uno que he llamado inicial que ya su nombre lo dice todo y uno que se llama final bien vamos a partir del inicial que ya lo tengo aquí creado y vamos a ver cómo coger una aplicación que nada tiene que ver con la nube sino una aplicación muy 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 sencilla que como veis a ver si puedo enseñaroslo aquí como veis con una interfaz de lo más compleja un table view básicamente vamos a ver cómo integrar una aplicación así de sencilla dentro de lo que sería CloudKit antes y muy rápidamente para el que no haya visto aplicaciones de este tipo y sea completamente novato en el mundo pues repasar muy rápidamente los componentes que tiene la aplicación tenemos aquí la interfaz que como os digo es una lista este view controller que sería el del listado pues tiene asociado un fichero de código que en este caso es Swift bueno el código seguro que hay cosas mejorables está hecho con el poco libre que tengo últimamente el poco tiempo libre que tengo y seguro que tiene cosas mejorables básicamente lo que hace la aplicación la vamos a a ejecutar para que veáis qué es lo que hace decirme también por favor si veis bien el código si hay que subir la letra o es correcto y lo veis todos bien si por favor no he dicho nada si no se ve bien trato de aumentar de todas maneras pondremos a vuestra disposición el código de ejemplo para que luego juguéis con ello y lo veáis vale pues mirad la aplicación es muy sencilla no tiene demasiado demasiado código un table view con un refrescar datos que lo único que va a hacer es leer de disco y nos va a permitir crear tareas pues por ejemplo vamos a crear aquí una tarea AA le damos guardar nos la crea aquí una tarea BBBB la guardamos si paramos el simulador la información ya está persistida en disco y cuando lo volvemos a ejecutar pues chanán ahí tenemos los registros vale cada vez que refrescamos pues nos lee de disco en este caso no hay ningún cambio y también tiene otra funcionalidad que sería poder hacer así un pequeño swipe y completar una tarea es un gestor de tareas que hemos llamado LexCode CloudKit bien con esto completamos tareas y creamos tareas no tiene más la aplicación así de sencillo lo que son las tareas he creado una clase tarea que básicamente pues implementa en Scoding que para el que no lo sepa pues esto es lo que nos va a permitir serializar y deserializar la información que tiene la clase para poder guardarla en disco porque es una clase custom personalizada vamos a poder guardar la información de esta clase en disco eso lo hacemos con un sistema muy 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 sencillo que parece que es el de novatos pero no es el de novatos porque se puede utilizar para aplicaciones más grandes siempre y cuando no tengan un gran volumen de datos nos va a permitir salvar datos este NS User Defaults que nos va a permitir pues eso setear un objeto en este caso un listado con todas las tareas pues con una una clave listada y luego pues sincronizamos y se guarda todo en disco ¿vale? la aplicación es así de sencilla y este es el punto de partida que vamos a tener para adaptarlo a CloudKit bien pues vamos sin enrollarme más vamos a ello ¿cómo activamos en una aplicación como pueda ser esta? ¿cómo activamos el uso de CloudKit? pues muy sencillo desde que introdujo Apple en la pestañita Capabilities que es una maravilla porque antes había que hacer bastantes cosas laboriosas para incluir algunos framework y algunas funcionalidades tenemos aquí un iCloud si le damos aquí a on pues bueno esto se conecta y nos dice que igual u tal y nos deja CloudKit pues bueno le vamos a decir CloudKit se conecta ya está y si os fijáis vamos a ir recapitulando la parte teórica que es un poco ardua pero ya veréis que ahora poniéndolo en práctica es más interesante nos va a generar directamente un container default container que si os fijáis lo llama icloud.com.migueldearrubio.lexcode.cloudkit que es como llamo a la aplicación y ya nos lo genera el automáticamente con esto ya está así de sencillo podemos empezar a trabajar con CloudKit nos añade aquí el framework que para que no nos estorbe lo vamos a meter aquí en supporting files donde ya tenía metidos algunas cosas que vienen por defecto en Xcode aquí yo las he pasado a la parte inferior para que no nos molesten y ya podemos trabajar con CloudKit ¿por dónde empezamos? bueno pues en primer lugar no nos va a interesar que las tareas utilicen un class tarea aunque esto es un ejemplo muy sencillo vamos a contarlo en 10-15 minutos y no podíamos hacer una mega aplicación y creo que era interesante el hacer un ejemplo práctico de este tipo de cómo llevar una aplicación a CloudKit más que hacer un ejemplito sencillo de leer escribir bien no nos interesa tarea vamos a directamente trabajar con los objetos de tipo CK record directamente pues nada tarea le vamos a decir eliminar lo enviamos a la papelera y nos libramos de él bien en nuestro controlador hay un montón de cosas que se descompilan evidentemente lo primero que vamos a hacer es incluir hacer el import de CloudKit para poder trabajar con CloudKit bien veíamos antes que para poder acceder a una base de datos a base de datos pública en este caso vamos a guardar todo en la base de datos pública lo hacíamos declarando vamos a declarar una variable que vamos a llamar miro así para un lado porque estoy copiando la chuleta no te preocupes que es normal bien podemos hacerlo directamente a través de la clase CKContainer que tiene un método DefaultContainer que es un singleton y directamente le podemos decir Public Cloud Database con esta línea de código ya tenemos acceso a la base de datos pública de CloudKit de esta aplicación ¿dentro de qué container? pues del container Default que es el que hemos visto que nos ha creado automáticamente bien a continuación vamos a ir viendo cosas que se nos han estropeado por aquí bueno pues tenemos un punto en el cual sale el Alert View donde se ve la caja de texto donde el usuario introduce el nombre de la tarea pues vemos que todo esto ya no nos vale nosotros lo que vamos a querer es utilizar un CKRecord directamente y no vamos a hacer esto sino que vamos a hacer CKRecord y entre paréntesis veis que nos sale ya directamente para autocompletar vamos a decirle Record Type y ¿cuál va a ser el tipo? pues bueno vamos a llamarlo Tarea es decir el nombre de nuestra tabla donde se van a ir guardando estas tareas en la base de datos pública no olvidéis es Tarea bien ¿cómo seteamos el título de la tarea con la información que nos viene en el TextField? pues muy muy sencillo como si fuera un diccionario le decimos SetObject ¿qué objeto queremos guardar? pues bueno TextField .text que eso como sabéis almacena el texto que tiene en la caja de texto valga la redundancia del Alert View y ¿para qué key? bueno pues le vamos a llamar título a mí me gusta como veis programar en español he recibido duras críticas por ello pero me gusta es verdad que si trabajas en proyectos colaborativos y vas a dejar tu código en GitHub para que lo lea gente de todo el planeta pues es preferible programarlo todo en inglés que tampoco hay que haber estudiado mucho para utilizar cuatro palabras en inglés pero bueno yo para esto creo que es más consecuente si escribes artículos en castellano que lo que programas esté en castellano no te preocupes yo también soy partidario de hacerlo así porque además para el público que tenemos o que nos dirigimos normalmente siempre es para que sea algo didáctico por lo tanto yo creo que es bueno y de hecho yo también lo uso o sea hay que castellanizar todo lo posible ahí mi amigo Mario me echa la bronca pero yo creo que está mejor así vale hombre te entiendo perfectamente tiene sentido si Mario es de esa opinión tiene sentido porque al final todas las APIs y todo lo que tú utilizas está en inglés entonces el hecho de meter código en español o en castellano el problema que tiene es que pues al final estás mezclando estás haciendo ahí un spanglish que no queda muy elegante por no decirlo que decíamos que otro desarrollador de China pues no va a entender tu código lo bueno ahora es que puedes meter hasta acento Luis si quieres si vale otra pregunta por aquí que veo que comentan es que bueno que está en Swift que no tenemos de momento igual mucho conocimiento en Swift y tal veréis que es bastante más sencillo hacerlo con Swift incluso muchos se os asemejará a otros lenguajes de los que venís y es bastante más sencillito bastante más blando que si lo hacemos con los Yeti C así es así es al final asusta al principio cuando en la keynote de junio dijeron y chanan lenguaje de programación nuevo a algunos se le cayó el monóculo pero luego cuando te pones a ver el código dices uff pues es que esto ojalá cuando yo entré que yo cuando entré en el mundo Yeti C no existía ni ARC ni nada de esto tenías que hacer tu retain release y todo esto y claro ver esto dices madre mía es que esto es casi Javascript o sea es una cosa muy sencilla muy sencilla exactamente por eso digo que seguro que lo vais a entender no os preocupéis seguimos vale pues nada aquí teníamos un listado apen donde estamos añadiendo al listado de tareas pues la tarea que hemos creado ¿por qué nos da un error? pues bueno porque si subimos para arriba veréis que hemos declarado el listado como que tiene dentro tareas y ya no tiene tareas ahora tiene ck records si bajamos para abajo ya pues desaparece el error bien hemos cambiado arriba el array del listado y a continuación vamos a ir a otro método que veréis que también se ha estropiciado con el tema de borrar la tarea que sería este de aquí ¿no? este método de recuperar datos ¿qué es lo que va a hacer? pues bueno va a recuperar de disco el listado el array con toda la información y esa información ¿de qué tipo es? ¿es un array de tareas? pues no es un array de ck record también bien y si seguimos bajando para abajo veremos aquí que cuando en el método cell for row ad index path que para el que no sepa de qué va esto es un método delegado que lo que hace es ejecutarse cada vez que el sistema va a pintar una celda ¿no? es decir va a pintar una celda y dice la celda en la posición 23 ¿qué quieres poner? y eres tú como programador el encargado de decirle pues como es la 23 voy a poner esto esto y esto ¿no? entonces nada aquí estamos declarándonos una constante tarea donde sacamos del listado pues la fila en la que nos estamos encontrando y aquí de nuevo as tarea pues no as ck record bien por otro lado teníamos puesto aquí antes tarea.title porque antes se llamaba mira aquí he puesto en inglés que graciosos como antes se llamaba title la propiedad que tenía y ahora ya no pues ahora tenemos que acceder por medio como si fuera un diccionario y tenemos que decir tarea object for key ¿qué key? pues título ahí título y eso lo vamos a guardar en ¿por qué no sale error? porque tenemos que hacer un casting tenemos que convertirlo no sabemos que es lo que vamos a recuperar de aquí y tenemos que decirle as string vale de esta manera ya nos garantizamos que lo que va a devolver esto en caso de tener algo que por eso utilizamos aquí el tema de los optionals vamos a devolver un string y lo vamos a almacenar bien esta es la parte sencilla vamos a la parte compleja voy a intentar picar todo lo rápido posible no es tampoco mucho código pero yo creo que es interesante que lo veáis ¿qué ocurre en esta aplicación? bueno pues va a haber un punto en el que nosotros vamos a tener que tener algo así como un método que se llame pues vamos a llamarlo por ejemplo sincronizar cloudkit que sea el que se encargue de llamar a cloudkit ver hacer toda la lógica de ver si en local tiene algo que subir que no todo esto esta es la parte en la cual os digo que la persistencia en local pues es un poquito laboriosa vamos a ver cómo hacerlo muy sencillo lo primero que vamos a hacer es vamos a declararnos una variable local que va a ser un array de ck records y aquí vamos a asignarle lo que tenemos en el listado el listado de arriba subo para que lo veáis el listado que tenemos aquí ya declarado que es el que utiliza nuestra tabla vamos a guardarnos aquí una copia bien a continuación vamos a declararnos una query que es una consulta que como veíamos antes esto lo hacemos utilizando la clase ck query y en Swift en cuanto ponemos el paréntesis y se hace el autocompletar pues vemos qué tipo de query queremos hacer pues sería exactamente esta y vamos a decir que nos recupere todos los elementos de tipo tarea y que predicate pues en este caso no nos interesa un predicado donde digamos que tal valor sea igual a tal o lo que sea la forma de decirle esto a Swift es de esta manera de esta manera lo que le estamos diciendo es oye dame todo dame una query con todo lo que haya en tarea directamente vale bien vamos a ejecutar esta consulta ¿cómo hacemos eso? muy sencillo ya lo hemos visto directamente referenciando a nuestra base datos pública tenemos un método que se llama perform query que lo que nos pide es que le demos una query bueno pues ya tenemos la query ¿en qué zona with id? ¿en qué zona de registros? pues como no tenemos ninguna le pasamos un nil y nos quedamos tan contentos y por último tenemos el completion block ¿qué es lo que va a tener el completion block? pues va a tener aquí un results vamos a llamarlo o resultados esto lo voy a subir para arriba resultados y también va a tener un error bien es nuestra obligación importante controlar los errores para ver cualquier cosa que pueda si no se ve bien me decís ¿vale? cualquier cosa que pueda ocurrir ¿cómo comprobamos el error? bueno pues diríamos if error es distinto de nil es que ha habido un error aquí simplemente vamos a hacer un println error al hacer la consulta nos faltan aquí las comillas y maravilla de Swift no tener que hacer porcentaje no me acuerdo si el float era con la f o con la d o con el tal aquí directamente ponemos contra barra paréntesis y directamente podemos poner aquí error y de esta manera nos va a pintar el error si no hay error que esperemos que eso sea lo que ocurra vamos a declararnos otro listado donde vamos a guardar lo que hay en remoto es decir tenemos aquí el array local vamos a crear un array con todo lo que hay en remoto es decir lo que devuelve la consulta que si hemos visto era resultados ¿vale? es como lo hemos llamado tenemos que hacer un casting y decirle haz pues un array de ck record perfecto bien vamos a recorrer lo que vamos a hacer con esto es lo siguiente en un mecanismo de sincronización de este tipo lo que tenemos que hacer es ir sincronizando cada uno de los elementos ¿vale? entonces vamos a hacer un bucle donde vamos a poner igual a 0 voy a utilizar este tipo de bucle para tener el contador de cada uno de los registros y vamos a decirle así y más más ¿vale? ¿qué es lo que vamos a comprobar? vamos a ir comprobando para cada registro local vamos a decirle que el creator user record ID que esto es una información que guarda como decíamos de auditoría guarda CloudKit con la información del usuario que ha creado el registro bueno pues si el record name es igual a nil esto quiere decir que ese registro todavía no se ha subido a CloudKit ¿vale? bien vamos a hacer en caso de que ocurra esto lo que haríamos sería hacer un self public database punto save record ¿qué registro es el que vamos a grabar? pues registro local registro local aquí vamos a poner registro voy un poco rápido pero para que nos centremos en ver el concepto no en ver todo el código ¿vale? bien aquí podríamos comprobar el error si es distinto de nil y pintar lo que sea ln error perfecto y lo que haríamos sería en caso de que ocurra esto hacemos esto y en caso de que si que tenga un valor definido esto quiere decir que si que estará en remoto si que estará la tarea creada ¿no? entonces aquí haríamos vamos a necesitar un método de apoyo que nos diga si ese registro está en local bueno esto es un poco duro pero es para que veáis que os quede claro que lo sencillo se hace sencillo y este tipo de cosas de la persistencia pues es un poquito más complicado nos vamos a crear aquí un método muy rápidamente que se llama existe en que le vamos a pasar ck record así y lst con un array de ck record así le decimos que devuelva un bull y ya está bien este método lo que va a hacer voy picando mientras tanto este método lo que va a hacer es comprobarnos si ese registro está ya o no está está ya o no está creado vale un segundito vamos a ver ahí está vamos a ir recorriendo cada uno de los registros en el listado que es el parámetro y diremos si el registro se encuentra el record ID todo este código lo vais a tener para poderlo descargar como decíamos al inicio devolvemos true y si no ahí y si no devolvemos false vale pues lo que vamos a hacer aquí es utilizar este método existe en es un pequeño error de sintesis en ck record en el primero me lo has puesto en el comayúscula muchas gracias vale entonces nada diremos aquí existe en registro local lst remoto local remove add index y le iremos el índice en el que tenemos vale estoy viendo que se nos vamos a alargar vamos a hacer una cosa voy a cerrar os parece que cierre y abro el ejemplo acabado para que lo veáis y lo repasamos muy rápidamente para que no se nos vaya de tiempo sí porque más que picar código que se trata de entender lo que lleva y el código que vamos a implementar o sea que si quieres sobre lo que tengas hacemos otra cosa mira pues se lo enseño que para eso también lo tenía por si acaso se nos iba un poco de tiempo vale pues nada lo que hemos creado básicamente es el método de apoyo donde comprobamos que está en un array o no y aquí lo que hacemos es ir comprobando los registros si está en local y no está arriba lo subo si está arriba y no está en local lo bajo etcétera y con esto tal y como lo tenemos si ejecutamos este código como os digo lo vamos a publicar para que lo podáis descargar si nos conectamos vamos a ello ahí tenemos la aplicación pues nada podemos crear un registro igual que antes solo que ahora cuando estamos creando este registro esto lo que está haciendo ya directamente es guardarlo en CloudKit si refrescamos pues tenemos ahí el dato yo como para que veáis como esto está funcionando tengo en el iPhone desplegada esta misma aplicación y voy a crear rápidamente otra tarea por ejemplo BBBB que evidentemente como en el iPhone está asociado a mi cuenta de iCloud pues voy a poder compartir los datos y si aquí ahora refresco pues veis que nos sale aquí BBBB en resumen muy sencillo utilizar CloudKit la parte de persistir en local un poquito más compleja pero al final si veis es complicado hacerlo así en un webinar pero si veis es un método no muy grande y que podéis reutilizar en varias aplicaciones y nada con esto concluye la demo si queréis pasamos al final de la presentación si quieres hacemos alguna pregunta sobre esto perfecto hemos visto porque por ejemplo bueno me llama la atención me hace gracia que los que venís de Javascript decís ah pues es muy similar a Javascript los que venís de Python decís ah pues es muy similar a Python lo que decíamos de eso se trata de que Swift creo que se asemeja bastante a cualquier tipo de lenguaje que hay digamos un poco más estándar por llamarlo de alguna manera igual no es la mejor palabra nos dice por ejemplo Edgardo los métodos con override funk los programas tú o los agrega al entorno los agrega al entorno cuando creas una clase de tipo en este caso un table view controller automáticamente ya te va a generar el código que tienes que ir rellenando esto está bastante bien ya lo hacía Noyactice y lo hace en Swift también sin problema ok dice Anicanor para acceder a un dashboard de CloudKit tienes que tener cuenta de desarrollador es decir lo puedes implementar en una aplicación si todavía no has pagado los 99 euros de turno pues creo que sí puedes pero no estoy seguro tenéis que leerlo la documentación de Apple no estoy seguro pero yo creo que sí si no sería una forma de prohibir el uso y no lo creo que lo hayan hecho así Sí lo único lógicamente si luego lo vas a usar por el como nos acaba de hacer ahora Miguel si lo vas a usar con el iPhone pero lógicamente sí necesitas ahí sí para probar tus aplicaciones Exacto Edgar nos pregunta ¿no tienes manejo de excepciones con Swift? ¿no tienes manejo de excepciones? pues sí sí tienes manejo de excepciones pero bueno no pues no te sé decir me vas a perdonar pero no te sé decir de todas maneras en este caso para este tipo de aplicaciones tampoco te hace falta utilizar excepciones es decir lo que estáis viendo el control de errores como aquel que dice es un control de errores muy 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 sencillo y todas las APIs están preparadas para devolverte cualquier tipo de error que haya que no tengas conexión que el usuario no tenga espacio o lo que sea cualquier cosa Pepe dice por curiosidad ¿se puede poner punto y coma al final de la sentencia? se puede pero no hace falta ok es decir podéis ponerlo si vais a poner por ejemplo dos sentencias en la misma línea ahí sería obligatorio pero en el resto de casos como habéis visto en el código no es necesario ponerlo otra ventaja de Swift dice ¿qué conviene hacer todo en cloud o un mixto con el local store? yo creo que conviene hacer un mixto porque no una aplicación que la abres y sin conexión no sale nada pues hombre no yo creo que conviene hacer un mixto y se puede hacer el mixto en vez de con resistencia de este tipo se puede hacer con core data también y hay otros mecanismos que provee iCloud como el iCloud core data que te permite utilizar core data y iCloud todo junto sería fruto de otra presentación sí bueno lo que siempre decimos Edgar más que conveniente es lo más adecuado es decir según el tipo de aplicación que hagas pues te conviene una cosa u otra o sea no hay ninguna regla general digamos es un poco lo que tú también sientas y percibas por aquí te da Rubén te da la enhorabuena y dice por el uso de LED que no todos son bar que no todos son bar es que has hecho constantes también sí 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 Jolvis dice solo se puede hacer una aplicación en CloudKit con una Mac yo tengo Windows uff pues a ver se puede hacer en un Windows creo que sí creo que se puede instalar un hackintosh de estos que llaman con una máquina virtual y tal pero yo no la recomiendo el problema de la virtualización es de alguna manera siempre las actualizaciones es lo único que vemos que quizá igual vas una actualización atrasado eso es la única inconveniente Jorge también lo compara con Lua dice que es muy similar a Lua claro es que repito donde veáis veréis que se parece mucho depende del digamos del tipo de lenguaje que vengáis veréis que vais a encontrar muchas similitudes no como con 8TC que digamos que a todo el mundo y sobre todo a los que veníais de Java pues te pegabas un susto Anibal pregunta cuando la aplicación requiere que exista un backend donde un usuario admin desde la web desea agregar información ¿es posible con CloudKit? esto lo has comentado antes donde un usuario admin a ver lo que tienes es el dashboard que no hemos entrado a verlo donde puedes ver lo mismo que haces por código muchas cosas hacerlas por web lo que no vas a tener es pues justamente un panel de control web porque como os digo no es accesible vía web este framework no solo desde aplicaciones correcto ¿se puede integrar Swift con otro ID? se puede utilizar Swift con otro ID supongo que la versión de AppCode que creo que es otro alternativo de Xcode supongo que soportará ya Swift pero vamos tampoco lo recomiendo recomiendo utilizar las herramientas se empiezan a ver cosillas incluso podemos usar Swift yo he visto una plataforma montada en web y me quedo sorprendido de hecho lo tuiteé en su día porque me gustó mucho yo ya empiezo a ver cosas por ahí con Swift incluso fuera de las aplicaciones me parece muy curioso aquí te preguntan Jorge dice ¿qué espacio tienes en iCloud? ¿qué espacio tienes en iCloud? pues mira si queréis ahora eso os lo voy a resolver porque es la última diapositiva que queda la parte de los precios entre comillas que no hay precio ahora veréis vale pues vamos a ello mientras pregunta también Freddy dice si CloudKit es compatible con iOS 7 CloudKit es compatible con iOS 7 pues me temo que no me temo que CloudKit es a partir de iOS 8 yo si no me equivoco creo que sí que es a partir de iOS 8 no sé Mario si nos echas una mano pues la verdad que no tengo mucha idea pero pero el tema es que cuando cuando tú haces una aplicación para iOS 7 bueno para iOS 8 anterior para iOS 7 y tal en principio puedes utilizar todos los frameworks que te vienen siempre y cuando sea con el Xcode 6 no puedo contestar si es sí o no pero puedo decir ahí el dato que los frameworks que utilizamos en iOS 8 se pueden utilizar en iOS 7 siempre y cuando estemos programando en el Xcode 6 De todas maneras la actualización en general del usuario es altísima de la gente que se actualiza quizá en esta parte igual podemos correr el riesgo entre comillas cuando digo podemos correr el riesgo digo de cuando cuando hacemos una aplicación para los usuarios igual en esta se nota más la falta de actualización igual no es tan alto porque normalmente se diga hasta un 90 y tantos por ciento no es digamos no nos pasa lo mismo que en Android que en Android tenemos más problemas a la hora de la actualización por el propio dispositivo aquí los que no se pueden actualizar empezamos en el iPhone 4 ¿qué es lo que pasa? y digo ¿qué es lo que pasa? porque además tengo amigos que así me lo dicen y me lo enseñan que siguen con el iPhone 4 y dicen si es que me funciona ¿para qué me voy a comprar otro? entonces igual se nota digamos más diferencia en cuanto a eso pero yo creo en principio que sí ¿vale? Podéis poner link al curso lo hemos puesto antes que ha quedado grabado y si dices al SCODE lo tienes en Escuela IT que luego lo enseñamos si queréis Elber dice que lo acaba de hacer y que requiere la cuenta de desarrollador sí vaya por Dios de todas maneras que requiera la cuenta de desarrollador no quiere decir que sea la de pago tienes que tener configurada la cuenta de desarrollador porque vas a usar tu cuenta de iCloud pero te edifique solamente registrarte igual exacto compruébalo eso si quieres Elber a ver si solamente registrándote funciona no sé qué veo alguna pregunta más por ahí ¿se puede manipular cualquier tipo de datos? imágenes vídeos tal sí se puede manipular la parte estructural que hemos visto y en binario cualquier cosa que puedes guardar en binario o sea cualquier cosa básicamente se puede usar Cloud pero hay que pagar desde Windows por ejemplo más info en MacInCloud MacInCloud punto com le echáis un vistazo si queréis jona nos pregunta lo mismo que si se puede sincronizar con otras aplicaciones móviles de tipo Android o Windows Phone dicen por aquí que exige la de pago dice Elber dice no solamente para ellos 8 dice Alessandro y por aquí te preguntan el código de descuento de Udemy bueno pues terminamos y pasamos todos estos enlaces venga perfecto pues nada muy rápidamente os dejo la presentación tenéis colgado el proyecto inicial y el proyecto final para que lo cotilleéis y cualquier cosa que tengáis podáis contactar conmigo los precios bueno os lo dejo aquí tampoco voy a entrar mucho en detalle pero básicamente es entre comillas gratis según vais teniendo más usuarios en vuestra aplicación va creciendo el espacio y la transferencia que tenéis y puede llegar como veis aquí hasta un petabyte que esto es pues son 1024 terabytes o sea tela marinera para assets y 10 terabytes para una transferencia de 5 terabytes al día o sea una cosa brutal ¿vale? a esto podéis llegar según vais teniendo usuarios en vuestra aplicación o sea está orientado a si tiene más usuarios te doy más espacio si tiene muy poquitos pues te doy muy poco espacio ¿no? os dejo aquí algunos links de material adicional de los vídeos de WWDC Ray Wenderlich una charla que dio otro colaborador del blog también de CloudKit hace poquito os dejo también pues el enlace al blog migueldearrui.com para los que no lo conozcáis el foro que tenemos donde podéis preguntar cosas de Swift también si queréis que es foro.migueldearrui.com y me podéis seguir en Twitter y preguntarme cualquier cosa y de verdad que estaré encantado de ayudaros y nada ya por último el descuento famoso el enlace del curso es este es www.udemy.com barra Swift guión en guión espanol y ahí tenéis el código cupón LexCode que os da un 50% de descuento solo para los 25 primeros así que pues nada correr aprovecharlos y nada muchísimas gracias por todo genial tío muy bien Currao como siempre Miguel y lo dicho ir a su blog ahí tenéis un montón de información tenéis el otro día además lo comentaba tenéis un montón de cursos de tutoriales videotutoriales y tal o sea existe un montón entonces aprovecharlo y hacerlos y eso es genial ¿cuál es la la historia y por qué hacemos los Lex? pues para con todo esto con todo esto que hoy nos ha hecho genial el amigo Miguel luego se trata de que hagamos aplicaciones y eso es lo que nosotros queremos hacer en los Lex que para eso vais a Escuela IT si quieren nos la presentas para no cambiar de pantalla Miguel buscas en Escuela IT y ahí os podéis apuntar creo que ya somos unos cuantos entonces yo no sé cómo estará el tema de los descuentos pero consultarlo por si acaso ahí veis en Escuela IT vais al tema de cursos arriba cursos y repito aunque no es un curso ahí tenéis el laboratorio experimental Xcode que la damos el feo de Mario y yo ahí clicáis en laboratorio experimental y os lleva a toda la información muy bien colgaremos todo esto toda esta información que nos ha dado Miguel los archivos para que toquetéis el código y todas estas cosas respondemos si queréis alguna pregunta más que tenéis por aquí te felicitan todos Miguel muchas gracias que eres un crack que eres un fenómeno que eres un que eres un que eres un